Hoy de mañana despertaste una vez más Sea que te asomes a la ventana o al celular Verás la playa o el desierto, el sol, la lluvia, el prado, cemento Hoy antes que lo hagas piénsalo al menos una vez más Sientes quizás que nada está bien y todo está mal Tal conclusión ya es imposible, así nada más Verás tu vida es un obsequio, dicha y dolor son parte del misterio Hoy antes que nada quiero pedirte considerar Una verdad, una frase de amor Una certeza, un recuerdo de un tiempo mejor ¿Qué puedo hacer que escribo en mi canción para poder consolar tu corazón? Puedes pensar que nadie te ha amado nunca en verdad Pero el amor no está en recibir, sino más bien en dar Sé bien los golpes que has sufrido y los errores que tú has cometido Hoy quisiera hablarte sobre el perdón Y perdonar Una verdad, una frase de amor Una certeza, un recuerdo de un tiempo mejor Que puedo hacer que escribo en mi canción para poder consolar tu corazón Conste hasta aquí que yo no te he hablado de mi religión Quise cumplir lo que me impusiste como condición Igual Igual Fingir nunca es mi fuerte Disimulando soy incompetente Hoy quiero dejarte este regalo Para el final Dios de verdad Dios de verdad Dios de verdad Padre eterno de amor Dale certeza Que vendrá un tiempo mejor Tú vas a hacer Lo que no hará mi canción Vas a poder consolar su corazón Con trece razones para que triunfe tu amor Con trece razones para que triunfe tu amor Con trece razones para que triunfe tu amor